Estrellas en el campo y estrellas en los cielos que cubren este majestuoso escenario en una noche formidable que esperemos complete la jornada con un gran partido. Muy buenas noches. Les saluda en esta cabina Fernando Palomo junto al mítico Mario Alberto Kempes. Una liga que no da respiro. Hoy será un espectáculo Mario Alberto. La verdad que tenemos un partido muy interesante por delante. Dos equipos que se la juegan todo a 90 minutos. La tensión es máxima en el estadio. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido con el énfasis que será apenas el arranque que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Este es la formación titular de Independiente Medellín. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2 Mario Alberto. Y si quiere gente experimentada tanto al tren como al medio campo, ya habría venido por el centro de la edad. ¡Comienza ya el partido! ¡Ya comienza! ¡Independiente Medellín le mueve! Torres. Hacen circular la pelota, no se están desesperando para nada. ¡A volar esa pelota! Hasta parece fácil con un arquero así. Señores, esto hace pocos minutos que ha empezado y ya el arquero se ha disfrazado de bombero. Y Bargüen. ¡Acá puede estar! ¡Era buena, la quiso colocar una lástima! Mejor, no le podía pegar este jugador, eh. La próxima será. Se fue muy cerquita del arco. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. ¡Ah! ¡Ah! No se detiene la marcha de este equipo, amenazando el arco rival. Defiende bien para recuperarla. No, para la próxima que le pongan boño a la pelota. ¡Si lo clavan, lo ganan! ¡Cuánta calidad para sacar el balón! Torres. Y Bargüen. Bien ahí para meterse en el trayecto. Pino. Pino. Christian Mafla. Anda generoso este muchacho hoy. El carro alba del balón. Y la jugada termina ahí. La posición de la pelota es totalmente de la visita. A pesar y todo que tiene el control de la pelota, es un equipo que no está encontrando el arco contrario. Por eso, el empate sigue en el marcador. Ahora mismo la clave es tener la pelota. Se le ha hecho fácil cortar el juego. Bien, abajo. Ahora sacaron de manos. Se fueron volando los primeros 45 minutos hasta acá llegamos. A mover el balón independiente de Medellín y nos ponemos las pilas. ¡Era buena! ¡Era buena la quiso colocar una lástima! Mejor. No le podía pegar a este jugador, ¿eh? La próxima será. Se fue muy cerca. ¡Era buena la la! No le podía pegar a este jugador. ¡Era buena la! No le podía pegar a este jugador, ¿eh? Sí, ja! ¡Era buena la! 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 tras el descanso en el entretiempo volvemos al Euro Arena la tribuna empieza a examinar nuevamente Torres mueve la pelota de un lado a otro busca una oportunidad y termina perdiendo la bocha una verdadera pena ahí se prepara el contratanque hay opciones y dale, y dale conseguir con la Conte y siguen bye bye a la posesión pero el trabajo defensivo intercepta bien el balón vira por poco y no llega bien al final el lateral ha llegado la hora de meterle un cambio este partido hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea peleando por mantener la posesión esperando compañía ahí llega la ayuda atento a que se viene se lo han perdido Marito un disparo potente y a buena distancia además y ahora que digo yo si yo lo dijiste todo vos pues será la próxima ha pedido el árbitro que se pare el juego se viene el cambio para Independiente Medellín ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Eduard López cortando bien con la intercepción ahí la tiene de nuevo están en su propia área la verdad que a pesar de que la posesión de la pelota es bastante pareja el partido es bastante malo 0 a 0 aburrido ojalá que esto no dure el partido esta es una entrada salvadora podrían quedarse tranquilamente con el empate pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido impidiendo que pase la bocha ahí nomás se cortó contra el craqué le sale un contragolpe hay falta pero el árbitro se mantiene el empate gracias a este formidable arquero hay que tener una capacidad impresionante para gastar todo lo que nos han tirado ojo que se vienen cambios en los dos equipos levanta la pelota no hubo diferencia para nadie empate en el marcador comienza ya el partido lo que nos han tirado lo que nos han tirado está mostrándome y lo que nos han tirado lo que nos ha no